Muy buenas amigos míos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Cualquiera Cocina, un canal de YouTube que se espera recetas increíblemente dulces, ricas y obviamente saludables. Yo soy Elo y hoy estáis una super receta como siempre. Vivo disculpas de antemano si capaz no se me escucha muy bien o peor de lo usual, pero me encuentro bastante mal en cuanto a resfrio, puede que con un poco de fiebre, no sé. Nada, me cayó el cambio climático del verano al otoño y como está arrancando el frío, al menos de este lado del mapa, se me ocurrió una receta muy copada que se puede comer tanto calentita como fría. Y por eso les hago unos muffins de manzana y canela, una combinación espectacular que lo pueden comer calentito con una bochita de helado o de crema o de yogur o algo así, no sé si las tiro, es una buena opción. O lo pueden poner en la heladera y lo comen frío. Esto como la torta de manzana es a gusto de cada uno. Es una opción súper fácil, súper rica y súper barata. Así que no los voy a aburrir más, menos con esta voz. Hacemos a la receta. Comenzaremos pelando y cortando una manzana verde. Una vez pelada y cortada nuestra manzana vamos a agregar media taza de harina integral o harina de avena, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de canela. Ahora vamos a mezclar. Vamos a agregar dos huevos y unas gotitas de estería o edulcorante a gusto. Y mezclamos. Ahora vamos a llevar nuestra mezcla a unos moldes para muffins de silicona o previamente engrasados de material que tengan. Les voy a ser sinceros, yo cada vez que hacía esta receta me daba para seis muffins. Pero seis muffins chicos, la verdad que esta vez preferí hacer cuatro bien grandotes. Y como decoración vamos a ponerle una rodajita de manzana arriba de todo. Y ahora colocamos un poquito de canela. Y esto lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por entre 15 y 20 minutos. Hace la prueba del tenedor y listo. Yo les dije, la verdad que es más fácil que la tabla del uno. Si quieren lo que pueden es con una mini primer o llevar toda la licuadora para que les quede más uniforme. Pero la verdad que yo lo prefiero así, con trocitos de manzana. Y va a ser crujiente, y va a ser más casero. Pero bueno, es a gusto de cada uno de estos. Espero que les haya gustado esta receta. De ser así pueden seguirme en Instagram e Instagram.com.br Soy Elo. Darme por ahí sus recetas, etiquetarme. Yo los felicito, los publico. Y todos contentos. Ahí además hubo más recetas. Algunas más fáciles, más del día a día por si les interesa. Y de paso quiero aprovechar la oportunidad para contarles que estuve remodelando un poquito el canal. Si entran en youtube.com barra cualquiera cocina pueden ver listas de reproducción con las distintas categorías de las recetas. Desde muffins hasta budines hasta postres hasta opciones veganas. Todo viene separado para poder ofrecerles el mejor servicio en cuanto a recetas de comida dulce saludable como siempre. Así que sin más preámbulos me despido que me espera un buen té caliente. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo muy grande, dulce, manzanero y obviamente saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!